El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que estar en contra de la reforma educativa es estar contra México, y sobre todo contra la niñez y los jóvenes. El mandatario dijo que este fue el sentido de la reforma, establecer estos parámetros para el modelo educativo de nuestro país, que asegura, al final de cuentas, que la niñez y la juventud de nuestro país tengan las mejores condiciones y una mejor preparación. La directora de Materiales Educativos e Informática de la SEP, Aurora Saavedra Sola, informó que para el próximo ciclo escolar 2018-2019 se revisará y analizará la lista de útiles para adecuarla al nuevo modelo educativo, así como los problemas y planes de estudio con el fin de ayudar el objetivo de aprender a aprender. Uno de los primeros tópicos que deben considerarse cuando se analiza la exclusión de las mujeres de la vida económica y social es el relativo a su participación en el mercado laboral. Desde esta perspectiva, destaca el hecho de que, según el INEGI, únicamente 71.1% de las mujeres mayores de 15 años ha trabajado alguna vez en su vida. El INE, a través de su Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, aprobó este lunes depurar y actualizar el padrón de los militares de los nueve partidos con registro nacional, debido a las numerosas irregularidades que detectó en su integración como personas muertas, registros duplicados, personas con derechos políticos suspendidos y que tienen militancia en más de un instituto político. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que este martes habrá un ambiente caluroso con temperaturas que pueden superar los 40 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero.